¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Tessilandia. Yo soy Gretel y estoy aquí para contarles las buenas nuevas de la semana. Pues bueno, dicen por ahí que es el día de la mamá. ¡Ah! ¡Interesante! Seguramente ya fueron pues a darle su abrazo, ¿verdad? Sí, yo sé que sí. Y bueno, como una noticia especial, aquí les voy a dar un tip de cómo celebrar a su mamá. Así que pongan atención. No vamos a usar dinero, así que no se preocupen, no van a romper su alcancía. Lo único que necesitamos son ganas de querer hacer las cosas. Aunque no sea el día de la mamá, cuando sea el sábado, o domingo, o lunes, o martes, o miércoles, o cualquier día, le vamos a regalar. ¡Ah! Primero, un abrazo. ¡Buenos días mamá! ¿Cómo estás? ¡Gracias! Así la vamos a saludar en la mañana. Después vamos a tratar de no hacer berrenche, porque eso a nuestras mamás le da el dolor de cabeza. Y no quieren que les duela la cabeza, ¿verdad? Están... ¡Ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! Después vamos a tratar de ayudarlas a hacer algunas actividades. Yo, por ejemplo, ayudo a mi mamá a recoger los juguetes, a lavar los trastes, porque ya alcanzo. Y también, bueno, roblo mi ropa, pues, de repente, pues, barro y eso. Eso sería un buen regalo para mamá. Y también, de vez en cuando, vamos a darle un masaje en la espalda. Paso número uno de masaje. Manos extendidas, así. Vamos a hacer de cuenta que esta es la espalda. A ver, necesito una espalda. ¡Ah! 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 ¡Qué mal! ¡Qué espalda tan rara! Bueno, así le van a hacer. ¿Ven? Esta es la técnica del masaje para mamá. Así, círculos, círculos, y después un abrazo de... ¡Ay, te quiero mucho, mamá! ¿Ven? Gracias, espalda, ya puedes irte. Así que, ya saben, celebre la mamá todos los días. ¿Y qué les parece que dejamos a Tessa con un cuento especial para ellas? Eh, bueno, y para ustedes también. ¡Je! Y bueno, voy a seguir haciendo una manualidad que hice para mamá. ¡Bye! ¡Ay, me voy a seguir! Gracias. Gracias. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Hola, Tessa! Estamos flotando, sí, sí. Estamos como los globitos. Flotando, flotando, flotando en un mar de ideas y de imaginación. ¿Cómo estás, Gaspar? ¿Cómo has estado? ¡Ah! Yo estoy muy bien. Fíjate que el otro día me comí un taco de tamal. ¿Un taco de tamal? Sí. Es que quieren poner nueva moda, chilanga. ¡Ah! ¡Ok! Bueno, ¿y qué tal saber? Pues, la verdad, delicioso. Aunque eso sí, ya subí unos 3 kilos. Porque, uff, eso de estar tomando fotos, fotos, comiendo tamales, pues, es muy complicado. ¿Qué te puedo decir yo? ¡Ay, Gaspar! Pero, ¿no necesitas comprar cada tamal y taco y comértelo para una foto? ¿Ah, no? ¿No? De hecho, no. Es más, ni siquiera tendrías por qué tomarle fotos a tu comida. Ah, bueno. Está bien. Ahora me tendré que poner a hacer ejercicio. Pues, sí. Ah, ya decía yo que no estaba flotando porque los globos me contagiaron un poco de su helio. ¿De su helio? ¿Sí? ¿No sabes qué hace el helio? Helio. El amigo de Helia. ¡No! Helio. Lo que le ponen a los globos para flotar. ¡Ah! Fíjate qué interesante, Gaspar. Ahora sí me ganaste. No, para que veas. Están funcionando mis clases. No, muy bien. Vamos a ponerle una estrellita. ¡Ey! ¡Oye! ¡No! ¡Tiene baba! ¡Uy! Perdón, Gaspar. Perdón. Pero, ¿qué te parece si comenzamos a contar el cuento porque hoy se celebra el Día de las Mamás? ¡No! ¡Excelente! Me parece genial. ¿Tú qué le regalaste a tu mamá? ¡Ah! Bueno, pues yo le hice un florero con mi imaginación y le rellené de frijoles. ¡Ah! ¿Y qué dijo tu mamá? Nada. Pensó que le estaba llevando comida para hacer y me dijo ¡Oh! ¡Me estás dando más que hacer! ¡Oh! ¡Dereza! Pues, ¿a quién se le ocurre darle un florero con frijoles? ¡Ah! Bueno, pues es que eso lo hicimos en mi escuela. ¡Ah! Bueno, está bien, está bien. Luego ya le explicaré que es una manualidad. Así es. Y, bueno, yo les voy a contar esta pequeña historia que precisamente habla sobre una mamá y... bueno, mejor, ¿ustedes quieren saber cómo nacen las estrellas? ¡Oh! Sí, 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 sí. Bueno, pues pongan atención. Mamás y niñas. Y niños. Y papás. Y todos aquellos que les gusten los colores. Ok, voy a poner a telestina. Me pones nerviosa Gaspar. Mejor voltea para allá. ¡Ah! Ok. Bueno. Bueno, pues esta historia empieza así. Había una vez, allá en el universo, una estrella a punto de nacer. Era un pequeño brillo, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que desde aquí de la Tierra no se podía percibir. De repente, escuchó el llamado de la Madre Luna. Y le dijo, ¡Ven! ¡Ven, pequeña mía! ¡Te voy a dar algo! Y la estrella fue con la Luna. La Luna, cuando la vio, le dijo, ¡Llegó el momento en que tú nazcas! Llegó el momento en que tu brillo ilumine a una criatura muy especial. Porque tú vas a ser quien amadrine a esa persona. Aunque claro, no vas a poder hablarle, no vas a poder arrullarle, pero va a estar a tu cargo. Porque con tu luz vas a poder brindarle todas las bondades que puede tener un ser humano. La estrella, cada vez que escuchaba hablar a la Luna, empezaba como que a brillar más, y más, y más. De la emoción. Eran unas bellas palabras las que le decía la Luna. Pero tenía una duda. ¿Y qué es aquello que yo le voy a dar, Madre? Ah, la Luna le dijo. Pues bueno, cada vez que ella vea tu brillo, tú le vas a dar bondad, paz, amor, dicha, alegría, salud, prosperidad, y todas las bendiciones que se te puedan ocurrir que les podemos mandar desde aquí. Ah, me parece muy bien, Madre. Pero, ¿cómo es posible que yo lo haga? Si dices que no me puede tocar, y mucho menos la voy a poder arrullar. Ah, bueno. Mira, mira, es momento de que bajes, estrellita mía. Entonces, mientras la estrella empezaba a bajar, nació un pequeño bebé. Y el bebé lo llevaron con su mamá. Y cuando su mamá vio al niño, al mismo tiempo que ella lo miró, la estrella empezó a nacer. Porque la mirada de nuestras madres brilla tanto que tiene un poquito de esa estrella que está encargado de cuidarnos. Y es por eso que cada vez que nos asomamos al cielo, podemos ver las estrellas brillando. Y entre ellas hay una que es especial para nosotros. Siempre nos están cuidando. Así que, ustedes ya saben, si su mamá los ve con ojos de amor y ven que le sale un brillo, tengan por seguro que tiene una estrella dentro de sí. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ok. ¿Te gustó Gaspar? Ah, sí. Ya entiendo entonces por qué mi mamá me ve con esos ojos como de borreguillo. Ah, también es. Las miradas de las mamás son inexplicables. Hay miradas de... Ay, esa me da miedo. Ah, sí, a mí también me da mucho miedo. Yo por eso trato de hacerle así. De que no ver a mi mamá porque... Ah, está esta otra mirada, mira. Ah, no, ya cuando están temblándole la cara porque ya está muy enojada la mamá. Ah, sí, sí, sí. Pero esta otra mirada de... Y la mayoría de nuestras mamás nos ve así. Solo que a veces no quieren demostrarlo porque ya saben que cuando sonríen o muestran un pequeño gestecillo de amor, ya los niños ya dejan de hacer lo que están haciendo y hacen berrinche y esas cosas. Ah, sí, sí, sí. Así que, bueno, así me despido el día de hoy. Espero que se porten bien. Espero que celebren todos los días a sus mamás y a las mamás. Yo les digo que espero que también celebren todos los días a sus hijos porque uno nunca va a dejar de ser mamá y tampoco uno nunca va a dejar de ser niño. Yo soy Tessa, portense bien. No olviden visitar la página Tesilandia Cuentos Personalizados en Facebook porque... Ah, antes de irme les voy a contar algo. Ya, estamos estrenando... Gaspar y yo... Porque siempre dicen... ¿Estamos? ¿Quién? Ah, sí. O cuéntales tú, Gaspar. Ah, bueno. Pues, ahora para ir a sus eventos estamos estrenando una obra de cuentos que se llama ¿Dónde está el gato? Es una historia muy divertida y pueden incluir sus cuentos de acuerdo a lo mejor a su tema de su fiesta. Así como de, no sé, voy a ser dinosaurios. Bueno, dentro de la obra se pueden modificar así un poquitín las historias y es una obra muy divertida. Les va a gustar, les va a gustar. Es un nuevo show donde obviamente salgo yo, que soy la estrella. ¿No, Gaspar tú no eres la estrella? ¿La estrella que no era Anastasia y Manuela? No. Bueno, bueno. Pues, entonces, no se lo pierdan. Pueden informes allí en la página y les contestamos. Y no olviden compartir el programa, invitar a sus amigos a darle me gusta a la página de NuestraVozRadio.tv para que chequen toda la programación toda la semana. Y lo mejor de todo es que le pueden poner pausa, van al baño, regresan. Otra vez ya le ponen play, van al programa y lo pueden ver las veces que quieran. O si van en la micro o esas cosas. Ah, de veras, de veras, tengo que ir al baño. Este, pero... Ustedes le pongan. Oye, pero... No se supone que... Que tenías que... Que tenías que... No se supone que... No se supone que... Especialmente, que tenías que... No se supone que... Que tenías que... Gracias.